Las imágenes fueron captadas por un lugareño en el momento exacto cuando un fuerte viento acompañado de una tormenta azotó la noche del pasado martes al cantón Guarjila del municipio de Chalatenango. Según los pobladores, bastaron dos minutos de intensos vientos y lluvias para que ocasionaran estragos derribando árboles que cayeron sobre sus viviendas. Venía el huracán de este lado, nosotros no supimos que era lo que cayó encima, solo yo que cayó, yo que era trueno que había caído, aquí iba, entonces, y ya me dijeron el palo, se cayó, me dijeron, entonces, pero ya estaba todo encima, y era chorrera de agua por todos lados, ahí. Vi de que chispió fuego, entonces, la hija mía estaba ahí adentro, cuando también se vio, y ella me dijo, el palo, me dijo ella, sí. Ay, Dios mío, dije yo, y eran chorreras de agua por todos lados, ahí, nosotros nos hallamos como para hacer ya por último. Empezó a tronar, y allí luego se vino un viento suave, y fue el otro más recio, donde vino arrasando todo, palo y techo, todas las cosas ahí adentro, fue, pues sí, como una laguna que, cuando cayó la tormenta. Al lugar, se hicieron presentes los miembros de Protección Civil Municipal, para constatar los daños ocasionados, retirar los árboles, y para ofrecer apoyo a los afectados. Lo que hicimos ahora en la mañana fue coordinar algunas actividades con la comisión, y le hemos pedido a los líderes, ahí, a don Constantino, a Yoni, que es el presidente de la DESCO, que habría que hacer un inventario de lo que se requiera, tanto lámina, teja, cuartones, lo que se pueda comprar. Y para hacerles llegar lo más pronto posible esto a la comunidad, ya que hasta el invierno también, ya está bastante establecido. Los afectados aseguran que es primera vez que ocurre un fenómeno natural de esta magnitud, y esperan que la ayuda pueda llegar pronto, ya que el invierno está iniciando. Con imágenes de Adelso Aquino, informó para CN Noticias, Kevin Hércules.